En el episodio de hoy volveremos a hablar un poco de la Canon R5, cómo he creado este Ultimate Rift de Condor Blue y así usar la R5 en video de bodas y otros trabajos que hacemos. Inclusive voy a contarte cómo este Rift nos ha solucionado los problemas de carrujamiento Canon R5 cuando la usamos para videos. Y por supuesto voy a contarte cómo es que uso la Canon R5 en bodas. Si llegaste hace poco a este canal, mi nombre es Juan y aquí hacemos reviews de fotografía, video y tecnología. Así que si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas y presiones la campanita para recibir notificaciones. Y dale Henry, poné la intro y que lo disfruten los pacientes. Gracias por seguir ahí. Como les decía anteriormente, hoy voy a contarte un poquito de este increíble Rift para bodas que nos hemos armado con la ayuda de Condor Blue para mi Canon R5. Y es precisamente acá donde me gustaría dejar en claro que Condor Blue no me paga por hacer este review o por decir algo a favor de este producto. Pero sí tengo que agradecerles eternamente por todo el soporte que le dan a nuestro canal y obviamente por habernos enviado un Ultimate Rift para Canon R5. ¡Ultimate Rift! Y así poder crear el mejor Rift que jamás nadie antes haya podido crear para bodas. ¿Todo esto para mí? ¿Todo esto para mí? Ok, voy a contarles cada parte de este setup y además el uso de cada uno de sus accesorios. ¿Por qué razón armaría un Rift de este tipo o por qué razón necesitaría un Kedge para mi cámara? Bueno, como primera medida un Kedge te va a permitir poder agregarle diferentes tipos de accesorios a tu cámara. Esto hace que tu cámara comience a tener prestaciones que antes no tenía. Pero además de todo esto va a proteger tu cámara de cualquier golpe o rayón. Así que es tope. Si bien la Canon R5 cuenta con una pantalla retráctil y bastante buena, no deja de ser pequeña, por lo que si haces video con la R5 te recomiendo que le coloques un monitor. Y si bien he hecho muchos reviews de varios monitores, recomendarte solo uno es bastante difícil, por lo que te sugiero que sigas la lista de videos que te dejo acá y en la descripción de este video. Ya que hay muchas opciones y bastante diferentes. Yo he elegido un suite CMS75C de 7 pulgadas 4K con 3000 nits. Y si bien uno podría colocarlo en la zapata del flash, esto haría que muchas otras opciones no puedan utilizarse con este tipo de setup. Acá es donde entra el Kedge de Condor Blue para Canon R5. Es el Kedge. Completito. Y me permitirá colocarle el monitor de diferentes formas. Y no solo en la zapata del flash, sino que con la ayuda de un Magic Arm podré colocarlo en la posición que yo quiera o en el lugar que yo quiera, gracias a todos los agujeros que tiene a lo largo del Kedge. Ah, buenísimo. Una de las características más interesantes de este Kedge, a diferencia de los de la competencia, es que esta jaula para Canon R5 es modular. Y al haber sido diseñada de esta manera, se ha ahorrado mucho material en lugares donde no era necesario. Le han quitado peso, algo buenísimo, por sobre todo si usamos esta cámara en un gimbal, donde cada gramo cuenta. Pero además, cuenta con un sistema de quick release que nos permitirá quitar la cámara del Kedge de manera muy rápida. En el hipotético caso de que, no sé, necesitas la cámara para otra cosa. Puede ser fotografía y tenés un RIC armado, o no sé, lo que sea. Se está poniendo bueno, ¿verdad? Yo te dije. Ya que Kedge de otras marcas requieren tornillos ajustados, debajo, de manera, vamos a decir que semipermanente. Por lo que tendrás el Kedge siempre, o tendrás que andar siempre con alguna llave Allen o desperdillador. La verdad que esta solución de quick release puede ser una ventaja muy útil. Como les decía, el Kedge cuenta con varios agujeros, en todos los costados de diferentes tamaños. Pero también tiene en el costado un riel con un lock de seguridad. Este te permitirá colocar cualquier accesorio que tengas con el sistema de rieles nato. Como por ejemplo, no sé, handles o cualquier tipo de accesorio. E irá directamente al Kedge, sin necesitar ningún accesorio adicional. En la parte superior del Kedge también cuenta con agujeros para poder colocarle accesorios. Y acá es donde viene una herramienta, bueno, también de Condor Blue, que nos ha resuelto la vida. Y es el quick release de Condor Blue. Con él tenemos la posibilidad de usar muchísimos accesorios y cambiarlos entre sí de una forma muy cómoda y rápida. La construcción es toda de metal. Así que la estabilidad de lo que le coloques se lo aguantará sin problemas. Si querés saber más sobre qué hacemos con el quick release de Condor Blue, esperá el próximo video que publicaremos que se llama 5 herramientas que te salvarán la vida. Por lo que te recomiendo que te suscribas y activas la campanita. Estuve bien, ¿verdad? ¡Tata! ¡Estuve bien! Entonces, en este caso usaremos el quick release de Condor Blue para tener en la parte superior de la cámara este adaptador para memorias M.2 de Citadel. Esto permitirá ahorrarte gran cantidad de dinero en memorias, ya que una memoria CFast Type B Sandisk de 512 GB te costará 550 dólares, bueno, al día que estoy publicando este video. Por lo que para tener 1TB estarás invirtiendo 1.100 dólares cuando una memoria M.2 Samsung 980 Pro de 1TB, que además supera 3 veces la velocidad de escritura de la CFast, te costará unos 189 dólares más unos 200 del adaptador. En la descripción del video voy a dejarte un link para que puedas encontrarlo. Inclusive tendrás la posibilidad de colocar, en caso de que realmente lo necesites, una memoria de 2TB, algo que sería imposible comprar con memoria CFast. Este adaptador no solo te dará un ahorro económico, sino que además las memorias CFast son uno de los problemas de temperatura de la Canon R5, ya que acumula mucho calor que es transportado a la cámara. Luego de muchas pruebas, hemos podido corroborar que las memorias CFast retardan el enfriamiento de la Canon R5, por lo que usando esta tecnología, estaremos ayudando a que el tiempo de grabación 4K a 120 FPS sea mayor. Yo soy de los que no le gustan mucho las pruebas de laboratorio, pero es donde hemos tenido resultados más contundentes. En la vida real, bueno, realmente no tengo una manera de asegurarlo con datos, pero sí puedo asegurar que hemos experimentado una mejoría desde que instalamos este sistema. Si quieres ver un video donde te vamos a contar los trucos para poder enfriar la Canon R5 y no tener problemas de overheating, bueno, te digo otra vez que te suscribas, porque lo vamos a subir próximamente. En la parte superior cuenta con una de las opciones más útiles que tiene este Ultimate Ring, y es el Top Handle Bar. Esto es un must to have, porque te permite no solo agarrar la cámara desde arriba para poder hacer paños bajos, por ejemplo, o inclusive para apoyar la cámara en el piso, sino que también cuenta con una serie de agujeros que nos permitirá agregarle infinidad de accesorios como Quick Release, monitores... ¿Qué es eso? No se te ocurra. Además, tiene la posibilidad de agregarle un roll de 15 milímetros de manera transversal, justamente para colocar un Follow Focus o, no sé, inclusive un monitor. Y tiene dos zapatas de Flash para agregar otros accesorios como luces o monitores. Ok, pero lo más importante viene ahora. Justamente en la parte superior, ya que tiene un botón que te permitirá grabar o cortar la grabación mediante un cable SYNC que va conectado directamente a tu cámara. Esto está tremendo. Como les decía al principio, el cage es modular, por lo que, inclusive, si llegan a haber partes que no necesites, lo podés seguir usando. Cuento con un cable mallado de Condor Blue para Canon R5 a Dita, con lo que alimentaré la cámara. La calidad del cable... Bueno, de los cables. Es buenísimo. Son mallados, súper resistente y, bueno, son azules. El plato V-Mount no solo te permitirá usar baterías V-Mount, sino que además servirá para estabilizar tu rig, ya que le agregarás peso en la parte trasera. En la parte delantera tendremos lo que Condor Blue llama Rosette Arms Grips and Clamp Bundle y que te permitirá sostener la cámara con los dos brazos. Al contacto con rosetas dentadas, los grips te permiten cambiarle la posición de estos botones y así cambiarle el ángulo. Algo que está buenísimo. Los arms tienen la particularidad de poder extender su tamaño original al tener unas perillas. Azules, por supuesto. Estos accesorios son realmente ideal si tu idea es usar, por ejemplo, la cámara al hombro, ya que te permitirá tener la cámara más elevada, pero le dará una estabilidad increíble al estar apoyado en tu hombro. Pero también cuenta con un Baseplate LWS ARRI 501. Sí, lo dije bien. Con el que podemos ponerle los ROTS 15 milímetros y así quitarle de manera rápida la cámara, ya que cuenta con un sistema de Quick Release y un plato. Lo bueno de este plato es que te permitirá ingresar la cámara de costado y no desde atrás hacia adelante. Algo imposible si contaras con baterías remote, por ejemplo. Este plato te servirá para infinidad de cabezales como Manfrotto, Satchler y otras marcas. Por lo que tendrás la posibilidad de no solo usarlo en este Baseplate o en este RIG, sino que en cualquiera que tenga montura Arca Swiss. Esto es buenísimo para cambiar de un RIG para hombro a uno de trípode, por ejemplo, o a mano alzada. Pero este RIG se ha transformado en la estrella en bodas justamente sobre un Ronin S2. A pesar de que calienta. Entonces, y en resumida, ¿cómo nos fue con el Ultimate RIG de Condor Blue para Canon R5? Uff, la calidad del mismo es top class. Podrás contar con una variedad infinita de posibilidades en cuanto a configuraciones para tu cámara. Cada accesorio ha sido pensado detenidamente y su configurabilidad va a permitirte cubrir prácticamente cualquier tipo de trabajo que hagas. Justamente por los problemas de temperatura que tiene la Canon R5, esta cámara se ha transformado en una cámara de un guimo para evitar calentamiento. El look en general es espectacular y la verdad que Condor Blue ha elegido muy bien los colores para diferenciarse de la competencia. Otro accesorio que me ha mandado Condor Blue es el Cinecam y es espectacularmente hermoso. De esta manera queda protegida la cámara y le da un look súper, súper cool. Por último, pero no menos importante, el 95% de los accesorios del Ultimate RIG para Canon R5 los podrás utilizar con otros cage. Si por ejemplo tienes el de la Z-CAM, como es en nuestro caso, o una infinidad de cámaras que Condor Blue fabrica a sus jaulas. Quiero agradecerle nuevamente a Condor Blue por habernos enviado todos estos accesorios y el cage para Z-CAM E2F6, del cual verán un review en el link que les dejo acá. Espero que les haya gustado el video. Si lo fue, dame un like y considera suscribirte en el caso de que no lo hayas hecho. Eso ayudaría mucho más de lo que te imaginás. Si presionás la campanita, recibirás notificaciones cuando subas nuevos videos relacionados u otro contenido relacionado. Como que dije muchas veces relacionado. Como siempre, gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Realmente lo aprecio mucho. Chau. Y nos vemos en la próxima. Paso. Qué buena que está esta luz, boludo. Qué buena que está esta luz, Henry. Está buenísima. Vos mirá qué chulería. Qué vaina más cool, boludo. Me vuelvo, boludo. Me encanta, boludo. Aparte, súper chiquita. Qué buena que está, boludo. Qué buena que está. Como dicen acá, una vaina y un. Se finija.